¿Qué es la empresa de servicio, de manufactura y de desarrollo tecnológico? Bueno, somos una empresa de servicio, de manufactura y de desarrollo tecnológico. Tenemos tres divisiones. Una es completamente energía. La segunda división es... se dedica a la manufactura de partes aeronáuticas. Y la tercera división es una división de desarrollo tecnológico. La empresa nace en 1991, aquí en Querétaro, con una oportunidad de dar servicio a Petróleos Micanos, Comisión Federal y algunas empresas de procesos, donde hace 35 años todo o casi todo venía del extranjero. Aquí lo que nosotros podemos decir que fabricamos en tiempo son 5.000 diseños que tenemos y de esos 5.000 diseños, si se repiten 500 al año son muchos. Entonces, prácticamente aquí hacemos puros trajes a la medida. Ahorita ya tenemos varias patentes y de la división de desarrollo tecnológico y esas patentes ya tenemos producto y ese producto ya se está colocando. Tenemos ahorita contrato con Safran, con Fokker, Bourbandier, Monsieur Doughty. Y hay una quinta que se llama Senior. A la hora de que se hacen los ensambles y los ajustes, estos ajustes prácticamente lo único que le permiten a la máquina, una vez ensamblada y operando, que operan alrededor de mínimo de 7.000 hasta 14.000 revoluciones por minuto, estas máquinas que están girando no pueden vibrar más de 2.000 diseños. El cabello tiene aproximadamente 3.000 diseños y las dejamos en un desbalanceo de un frijol. Y estoy hablando de equipos que pesan aproximadamente una tonelada girando a esas velocidades. En promedio somos 150 y tenemos en momentos incrementos de personal. Y esta empresa generalmente invierte un gran porcentaje de su utilidad en el desarrollo, en el crecimiento, en laboratorios y en la capacitación del personal. Estamos seguros que especialistas en turbopartes en sus tres divisiones seguirá creciendo y el objetivo de esta empresa es durar 300 años. O sea que va a tener prosperidad.